hola hola chicas cómo están les cuento que el día de hoy les traigo un tutorial demasiado hermoso se trata de esta diadema o vincha de tela y con costura a mano les invito a que se queden hasta el final porque sé que este vídeo les va a encantar i Gracias por ver el video. 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 Gracias. Chau. Y... 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 Y...